Sin deseártela de una manera loca Necesito, niña, controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche sin llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito, niña, controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo, algo contigo Niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo, niña, adiós contigo Niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo, algo contigo Niña, no quisiera yo morirme sin tener Algo contigo, algo contigo Sήmeira, δεν ξεκίνησε καλά η μέρα μας Δεν ήταν, δεν είναι από τις συνηθισμένες πέμπτες Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος Ένας πόλεμος βεβαίως που γράφουμε έτσι μαύρη ιστορία Όχι από αυτές τις φωτεινές σελίδες της ιστορίας Είναι μια μαύρη μέρα για την ανθρωπότητα Βεβαίως ευχόμαστε Οι προσευχές μας είναι μαζί με τον κόσμο όλο Και ευχόμαστε να σταματήσει όλο αυτό σύντομα Λοιπόν, έχω πολλοί κόσμο εδώ, εδώ μαζί μας Που είναι βεβαίως η Δήμητρά μας Καλημέρα Δήμητρα μου, τι είσαι, ντομάτα Μπράβο ρελπίδα Ντομάτα Όλοι μου λένε ότι είμαι φράουλα Είναι ξεκάθαρο ότι είμαι ντομάτα δηλαδή Ξεκάθαρον καλέ, ξεκάθαρο ντομάτα Αλλά θέλω να πω και ένα καλημέρα στους υπέροχους μουσικούς μας εδώ Τανκ Λατίνο μαζί μας Καλωσορίσατε